La idea es contarles un poquito nuevas medidas que el gobierno de la provincia a través del gobernador nos ha pedido que preparemos para seguir incentivando de alguna manera el consumo de las familias pampeanas y contarles algunas promociones, algunos límites, algunas líneas de créditos nuevas tanto para las familias como para las empresas. En cuanto a las familias, voy a intentar dividir la presentación en dos, lo que tiene que ver específicamente con promociones y lo que tiene que ver con algunas líneas de crédito. Obviamente cuando terminemos les vamos a alcanzar a través de APN el resumen y el comunicado de prensa donde está todo bien detallado. En cuanto a promociones, tenemos tres novedades. El lanzamiento de una nueva promoción para todo el mes de agosto que tiene que ver con el mes de las infancias. El aumento de lo que nosotros llamamos nuestro pizarrón que tiene que ver con las promociones de rubros y también un incremento en los beneficios de la tarjeta joven. Y en cuanto a financiamiento o a crédito, un incremento en los límites de las tarjetas de crédito de todos los paquetes Pampa, un nuevo préstamo personal y el aumento de los límites del creditual. Promoción del mes de las infancias comienza el viernes 4 de agosto y hasta el 31 de agosto, es decir, prácticamente un mes de vigencia. Al día de hoy, a fines de julio, llevamos prácticamente 180 días, la mitad de los 180 días con promociones vigentes, es decir, los comercios han podido vender prácticamente uno de cada dos días bajo régimen de promoción. Esta nueva promoción implica 10 cuotas sin interés y un 40% de descuento, con un tope de reintegro de 5.000 por comercio y por tarjeta o por cuenta de tarjeta. Y esto para nosotros significa que esperamos por lo menos que 2.000 comercios adhieran a la promoción. En la última tuvimos cerca de 1.800 comercios, creemos que vamos a llegar a los 2.000 comercios. Que esos comercios van a vender en este mes más de 5.000 millones de pesos bajo el régimen de promoción. Vamos a beneficiar a 100.000 titulares de paquetes Pampa, que se van a beneficiar tanto por el 40% de descuento como por el costo de las 10 cuotas sin interés en más de 2.100 millones de pesos. Y de cara a los comercios ya pueden adherirse a partir de hoy en la página en el e-banking, como lo hacen siempre para poder adherirse y comenzar a vender bajo el régimen de promoción el próximo viernes 4, como dije. El pizarrón nuestro está en 15.000, es decir, el tope de reintegro del 25% de descuento es 3.000 por rubro. Lo estamos duplicando, lo estamos llevándose a 6.000. Es decir, que el tope de descuento por paquetes ahora asciende a 30.000. De acuerdo a los días que ustedes ya conocen, combustible los sábados, farmacia los martes, librería los jueves y restaurante y pasaje terrestre todos los días. Estamos duplicando. Como saben, además, durante julio y agosto, para evitar algunas conglomeraciones que teníamos en algunos comercios de cercanía, fundamentalmente en farmacia, hemos agregado los viernes también a farmacia. Esto va a estar vigente hasta el 31 de agosto. Y también ahí el tope de reintegro es 6.000, lo que nosotros denominamos inviernes. Y para la tarjeta joven, en un convenio que nosotros también tenemos con el Ministerio de Desarrollo Social, que hay más de 2.000 tarjetas jóvenes emitidas, fundamentalmente en la parte de estudiantes, que tienen 25% de descuento en cines, pasaje y librería, que el tope de reintegro era 1.500 por cada uno, lo duplicamos y lo llevamos a 3.000, es decir, 9.000 es el tope de reintegro en el total de la tarjeta joven. Pequeño resumen de las promociones, que como dije, luego se lo alcanzamos. La de infancias, con 10 cuotas sin interés, 40% de descuento y tope de 5.000, por comercio y por tarjeta, insisto con eso. 30.000 el tope de nuestro pizarrón, con 25% de descuento y 6.000 en cada rubro, en los días que ustedes ya conocen, y también en farmacia ahora los viernes. Y finalmente, la tarjeta joven, desde el 1 de agosto, llevamos a 3.000 por rubro los descuentos en cines, pasajes y librerías. En cuanto a financiamiento, lo primero que hemos hecho es incrementar los límites de compra de paquete Pampa, de acuerdo a lo que les mencioné, que nos habían pedido el gobernador. Estamos subiendo los límites de compra de tarjetas de más de 100.000 paquetes, en tanto y en cuanto no sean tarjetas que vengan con problemas de pago, digamos de pago mínimo. Lo estamos subiendo en 7.500 millones para compra de contado, y duplicamos para cuotas, es decir, 15.000 millones más de poder de compra en cuotas, es decir, 22.500 millones totales de incremento en los límites de tarjeta. Un límite que habíamos subido, si ustedes recuerdan, en marzo, este límite lo subimos 35% más respecto a lo que subimos en marzo. Y además, aprovecho que están ustedes para difundir esto, si alguien considera que el límite está bajo, o tiene algún otro ingreso que declarar, por favor, a través de nuestras sucursales, agencias, se acercan, y nosotros podemos recalificar a ese cliente que considere que tiene límites bajos. Sigo con... Ay, estoy yendo para arriba, perdón. Por eso estaba perdido. Ahí está. Un préstamo personal, lo nuevo, de 400.000 pesos, están todos los clientes precalificados, ya en 400.000. Nosotros hicimos algo parecido el año pasado, que fue de 100.000, y colocamos 20.000 préstamos, es decir, 2.000 millones de carteras. En este caso, estamos lanzando un préstamo personal de 400.000, para todos los que tienen también paquete Pampa, al 54% y en 24 meses. Lo único que le pedimos es que ya está precalificado, que no esté en situación irregular, y aquellos clientes que aún tienen la tarjeta de débito maestro, estamos pidiendo, por favor, que muden a la Master Debit. Es un trámite muy sencillo, se hace con un formulario. La Master Debit es mucho más segura, insistimos con esto por cuestiones de estafa, al tener chip. Y en este caso, estamos asignando 10.000 millones de carteras, en préstamos de 400.000. Es decir, nosotros esperamos, esta vez, 25.000 préstamos personales, colocar en, por lo menos, un trimestre, digamos, ¿no? Para septiembre, octubre, deberíamos haber agotado la cartera. Además, en lo que es el famoso crédito y sueldo, estamos llevando el límite a 2 millones, estaba en un millón y medio. Y en los canales electrónicos, es decir, el préstamo que se accede, ya sea a través del cajero automático o del Pampa Móvil, que estaba en 500.000, lo estamos llevando a 750.000. Esto es independiente del préstamo asignado de 400.000, que ya están todos los paquetes precalificados. Este es un poquito el resumen. El aumento de límites de tarjeta, 22.500 millones. El préstamo personal, paquete Pampa, de 400.000 al 54%. Insisto con la tasa, ustedes saben lo que significa esta tasa en términos de tasas reales, con la inflación de hoy. Asignamos 10.000 millones de carteras. Esperamos, en ese sentido, colocar en aproximadamente un trimestre, un cuatrimestre, los 25.000 préstamos. Y subimos los límites de los préstamos personales a 2 millones por sucursal y a 750.000 por canal electrónico. Respecto a las empresas, un poquito contarles cómo nos fue con la línea Guinaldo. Nosotros la llamamos línea Guinaldo, pero en realidad es un préstamo de capital de trabajo. Venció el 15 de julio, la semana pasada, una línea que estaba al 49% para todas aquellas pymes que pagan sus saberes a través del banco. Nosotros financiábamos en este caso con una precalificación automática 7 nóminas con un mínimo de 1.500.000. y medio, colocamos 6.800 millones, duplicamos el monto de la última campaña de Guinaldo, que fue la de diciembre. Más de 1.100 empresas tomaron el préstamo, 200 más que la campaña de diciembre. Y esto significó que empresas que le dimos capital de trabajo que pagan sus saberes a más de 15.000 personas a través del Banco de la Mampa. Reitero lo anunciado por el Gobernador la semana pasada en presencia del Ministro de Meniguren. Llevamos dos cuatrimestres, desde diciembre del año pasado, subsidiando hasta 30 puntos las líneas que están bonificadas por la situación de tasas. Y en este caso, en otro esfuerzo presupuestario por parte de la provincia, se extiende el subsidio por un cuatrimestre más, es decir, agosto, septiembre, octubre y noviembre. La capitalista. La que financia. Esto beneficia 3.700 pymes pampeanas en más de 7.000 operaciones. Esto, como dije, cuesta 550 millones de pesos más. Es decir, que en este año que vamos a completar de todas las líneas subsidiadas al 30%, el esfuerzo presupuestario de la provincia es más de 1.650 millones de pesos. Obviamente, eso es un esfuerzo muy importante, pero redunda directamente en las pymes. Lo ven como algo muy positivo. La verdad que es un esfuerzo muy importante. También se está alargando una línea para monotributistas a través de Nación, de Crear Federal. Hemos licitado y hemos sido asignados en más de 2.500 millones de pesos de cartera. Estamos esperando que la CEPIME, la Secretaría de las Pequeñas y Medianas Empresas de Nación, nos asigne cuáles son los que podemos acceder. Los créditos van a ser para monotributistas, categorías A y B, 400.000 pesos, categorías C, D y E, 750.000, y DF en adelante, hasta un millón y medio, que se puede incrementar en un 50%, cuando estas pymes tienen un historial positivo en Fogar. Es decir, que los créditos a monotributistas pueden ser de hasta 2.200.000, con un plazo de 24 meses y una tasa fija que tiene 40 puntos de subsidio por el Fondep. La tasa de inicio es 61 y estamos esperando que nos asignen los monotributistas. Suponemos que va a ser rápidamente. Y repaso la línea de inversión, también a través del programa Crear Federal, de 1.000 millones. La semana pasada duplicamos a 2.000, con 150 millones por pyme y hasta 60 meses, también con 40 puntos del Fondep. Pero además la provincia acá bonifica 5 puntos, con lo cual la tasa inicial al cliente es 53. Como dije ayer, contabilizamos prácticamente ya 700 millones. Hemos agotado el cupo, vamos a agotar el cupo de 1.000 y hemos pedido duplicar a 1.000 más. Bueno, un poquito el resumen de lo que queda en cuanto a familias, promociones y financiamiento y en cuanto a empresas, lo que hicimos con Aguinaldo y lo que tiene que ver con el aumento del subsidio a las pymes, con la nueva línea de monotributistas que estamos para lanzar y con la línea de inversión para Crear Federal. Ese es un poquito el resumen. Gracias. Gracias por estar, por acompañarnos a difundir esta nueva propuesta que tiene el gobierno de la provincia de La Pampa a partir del banco, nuestro banco público, nuestro banco orgullosamente público. Creo que esto se ha hecho una costumbre y casualmente es algo que nosotros tenemos que potenciar permanentemente. Un banco que, como una de las navisignas del modelo de provincia que tiene nuestro gobierno, se encarga de cumplir con el principal objetivo, como siempre lo digo, que fue la razón por la cual fue creada. Un banco de fomento, un banco al servicio de la producción y al servicio de todos los sectores económicos. En este caso, como ustedes verán, la mayoría de las medidas tienen que ver con incentivar el consumo para que los sectores del comercio, los sectores de los servicios, en parte los sectores industriales, tengan la posibilidad de seguir manteniendo un nivel de actividad económica que a nosotros nos permita seguir en esa rueda virtuosa de que a mayor actividad económica, mayor generación de puestos de trabajo privado y por eso no es casualidad que ya estamos cerca de los 27, 28 meses en los cuales el trabajo privado se incrementa mes a mes. Creo que es un enorme esfuerzo. Seguramente, cuando uno ve tasas de 40, 50%, en un esquema normal, por decirlo de una manera, resulta excesivo. Pero no tengo ninguna duda, no lo he hablado con Alexis, ni con Pablo, ni con Carlos, ni con Alberto, los integrantes del editorio del Banco de La Plampa, pero son ofertas que no existen en el mercado y que tienen que ver con un involucramiento, tanto como les decía yo, de la cuestión de ser un banco de fomento, sino también con una decisión política del gobierno provincial de intervenir en la economía para potenciarla. Intervenir en la economía para potenciarla. Que el Estado sea el principal responsable de la mayor y mejor calidad de vida que pueden tener los pampeanos, los pampeanos, pero también principalmente aquellos que, desde el punto de vista del emprendimiento, tanto como empresarios pymes, como responsables de otros emprendimientos económicos, tengan el apoyo del gobierno provincial. A Alexis les dio un dato acerca de que, digamos, lo dijimos hace, vamos a cumplir un año en lo que es este subsidio, por decirlo de alguna manera, extraordinario, a las tasas de aquellos créditos que tienen vinculación directamente con lo productivo. Sabemos que las variables macroeconómicas hoy no favorecen un escenario de crecimiento exponencial de la economía. Sí, nosotros como gobierno provincial, a partir de una cuestión ideológica, pero también en el convencimiento de que este es el modelo de provincia que tenemos que encarnar, quienes tenemos la responsabilidad de administrarlo, es el camino posible. Por eso, a pesar de toda la partida presupuestaria que destina el gobierno provincial en el presupuesto provincial, a través del Ministerio de la Producción, que este año estará seguramente cercano cuando analicemos la cuenta de inversión el próximo año, cercano a los 5.000 millones de pesos, este esfuerzo adicional, lo decía Alexis, está en el orden de los 1.650 millones de pesos. Pero también hay que marcar también el esfuerzo que hace el Banco de la Pampa. Hay un dato que nos dio Alexis que tiene que ver con ese crédito personal, que es la segunda etapa de otro crédito personal a tasa subsidiada para ver de qué manera también ponemos un elemento más que en este caso la mayor disponibilidad que tienen los pampeanos y pampeanos en adquirir bienes o recibir servicios fomentando el consumo. Esa línea de créditos que plantea Alexis, que son una cartera de 10.000 millones de pesos, en créditos de hasta 400.000 pesos, que tiene una tasa con un subsidio de 43 puntos. Si uno hoy toma una tasa de referencia del Banco Central de 97, lo lleva a 54, que es la tasa que hoy ha determinado el Banco de la Pampa, significa que el banco mismo está haciendo un esfuerzo en sus cuentas superior a los 3.000 millones de pesos. Por eso es realmente es una enorme satisfacción de poder seguir en este camino, con un Estado presente, un Estado involucrado, un Estado ordenador y que potencia lo que nosotros tenemos muy bien claro, la generación de trabajo, como siempre lo decimos, a través del convencimiento, a través de la biología, el mayor ordenador social. En ese camino estamos, en ese camino seguiremos, nunca lo vamos a abandonar, porque creemos que es la principal pata de los fundamentos de este modelo de provincia, que permanentemente viene acompañando la ciudadanía de la provincia de la Pampa. Nada más. Terminado. Con la palabra del señor Gobernador, vamos a abrir la ronda de preguntas, solicitarle que más allá de que nos conozcamos a todos, que nos conocemos todos, se cumpla con la formalidad de presentarse, pero ya lo que es la pregunta que querían realizar. Gracias. Gobernador, Javier Urban de Radio Volterix, ha explicitado, y creo que lo tenemos claro, de la generación de empleo constante, que es el tipo de beneficios que está otorgando o está generando en la Pampa. Ahora, también eso lo ven reflejado en el incremento salarial, que usted siempre está diciendo también que el problema son los sueldos hoy por hoy. A ver, nosotros tenemos incidencia en lo que es el ingreso de los trabajadores y en lo que tiene que ver el empleado público. Hoy por eso nosotros hemos tomado medidas que sostienen una política pública de que ningún empleado público gane por debajo de la línea de pobreza. En el sector privado lo hacemos indirectamente. ¿Cómo? Fomentando el consumo, que haya mayor actividad económica, que a su vez haya mayor actividad económica, genere mayores ganancias, y eso que a su vez una decisión de cada sector económico derrame hacia abajo y eso genere mayor salario. y volvemos al tema y volvemos al tema de decir que hoy tener trabajo sea sinónimo de tener salario. Hoy no existe, no pasa hoy en todos los trabajadores que tener trabajo es sinónimo de tener salario. Bueno, es una tarea que como siempre lo decimos, nosotros podemos paliar las consecuencias, no podemos actuar sobre las causas. Seguramente sobre las causas se está trabajando permanentemente a ver cómo se ordena la economía y de ahí se hace una economía mucho más estable, con variables mucho más razonables y a partir de ahí seguramente en una baja de inflación inmediatamente el crecimiento de los salarios. en el marco de una actividad permanente paritaria y en eso también tiene mucho que ver las organizaciones gremiales en cuanto a la demanda de sus trabajadores, de trasladar las demandas de sus trabajadores, creo que está el esquema. Nosotros indirectamente en el sector privado estamos trabajando indirectamente a partir de que haya mayor actividad económica. Creo que es el aporte que podemos hacer desde la provincia de La Pampa y por supuesto algo que también va acompañado de mayor actividad económica es día a día una carga tributaria cada día menor. Y de la mano con esto le quiero preguntar que este plan fenomenal porque justamente es ilógico en la política económica nacional por las tasas y demás puede tener un atentado que es la inflación. En ese sentido su expectativa es que la inflación mejore en lo que resta del año o al menos en estos meses en los cuales se va a desarrollar este plan. Sí, por supuesto es determinante. La inflación creo que es el peor fragil que tienen los asalidados y principalmente en los sectores de menos recursos. Creo que ahí es donde tiene que estar realmente la mayor esfuerzo del gobierno nacional. Por supuesto que la inflación no se baja mágicamente. Hay que modificar las variables de la macroeconomía. Muchas veces analizar y mejorar la macroeconomía no está en el marco de los tiempos que necesitan los asalariados de que la expresión baje y aumente los salarios. Pero creo que el camino emprendido lo estamos acompañando desde el gobierno provincial en generar mayor actividad económica pero creo que ese es el camino. Creo que como siempre hay cuestiones exógenas en la República Argentina que impactan muchas veces las decisiones de gobierno. Cuando el gobierno plantea de decir bueno cuáles son las medidas que puedo plantear que puedo poner en marcha para bajar la inflación seguramente tenemos hoy un comisario que es el Fondo Monetario Internacional que no lo trajo este gobierno que nos dice no, esto no lo puede hacer aquello no lo puede hacer tenés que ajustar por esto tenés que eliminar esto y bueno en ese esquema de tratar de recuperar soberanía política que perdimos cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el 2018 está digamos cuál es el margen de acción que tiene el gobierno nacional. Por eso claramente desde nuestra propuesta en nuestra ideología es sacarnos lo antes posible el fondo de encima pues sabemos bien que vos en tu casa no podés vivir con el usurero porque todo lo que vos ganás poco o mucho te lo lleva entonces no podés digamos darle lo que necesita a tu familia no podés crecer desde el punto de vista personal, familiar profesional, empresarial y creo que eso es lo que nos está pasando hoy las herramientas que hoy tiene el gobierno nacional que dependen de decisiones políticas van en línea en bajar la inflación y potenciar la actividad económica para generar trabajo Buen día Alex una pregunta para el presidente del banco primero consultar si está vendiendo el banco dólares a través de home banking y la otra preguntarle por los plazos fijos o las inversiones que hacen la gente común hoy en día el pampeano o la pampeana compra dólares o pone el plazo fijo bueno las dos las dos cuestiones las dos cuestiones suceden digamos la primera es que la compra de dólares ustedes saben está está regulada son hasta 200 dólares por persona por mes y dentro de ese de ese esquema normativo y que excluye los 200 excluyen algunas otras compras que se hacen como las compras con tarjeta de crédito y demás los límites se hacen y respecto de plazo fijo bueno hay un incremento ustedes saben el rendimiento del plazo fijo como decía recién el gobernador también está regulada la tasa en el orden del 97 para el 97 nominal para aquellas operaciones de menos de 20 millones eso hace que la tasa efectiva efectiva anual sea parecida a 140 150 entonces la verdad que hay un incremento importante los saldos de plazo fijo atrás de ese de esa tasa de esa tasa efectiva así que la respuesta sería que las dos cosas suceden hay gente hay personas clientas del banco clientes del banco que ahorran dentro del cupo de dólares que pueden comprar y hay personas que realizan plazo fijo el incremento de la cartera de plazo fijo en los últimos meses ha sido significativo atrás de esta tasa regulada que como digo en términos de tasa efectiva anual no me quiero poner muy técnico pero en términos de tasa efectiva anual estaba bastante cercana al 150 al 150 ¿qué es el consultor también para Pariviglia? hablaba recién de la inflación y cómo impacta también esto en los salarios en el poder adquisitivo ¿notan que hay un incremento en el consumo por la tarjeta de crédito más allá de estas promociones y la morosidad si se mantienen los niveles de siempre o aumentó? bueno los empiezo por el final la mora ustedes saben nosotros la monitoreamos es un tema permanente los indicadores de mora son son estables no tenemos no tenemos un proceso de degradación de la cartera que nosotros podamos hablo de la mora específicamente del consumo ¿no? de la familia no tenemos indicadores de mora que nos puedan alarmar aunque sí claramente son distintos si la persona tiene un paquete porque cobra sus haberes en el banco que si tiene contratado un paquete pero cobra sus haberes fuera del banco son distintos pero los indicadores son normales no tenemos ahí ninguna alerta y respecto del consumo con tarjetas de crédito han crecido significativamente pero yo digo apalancado en las promociones los consumos ya sea si ustedes recuerdan la promoción mundial de 22 cuotas pegó un escalón hizo un salto seguramente luego nosotros tuvimos la promoción fiesta que duró prácticamente hasta marzo ahora con esta promoción de 10 cuotas de todo un mes seguramente se producen escalones altos pero digo apalancados en promociones y quizás en aquellos momentos donde no hay promociones digo la mitad del año ha estado en esta mitad del año la mitad de los días en promoción pero cuando no hay promoción es como que se estanca un poco más de los picos de consumo que hay fundamentalmente cuando hay cuando hay promoción ¿Alegan más clientes del paquete Pampa? porque tienen expectativas de comercios que salieran pero más es un círculo nosotros decimos es un círculo es un círculo virtuoso es decir empiezo por donde quieran empiezo por el comercio a mayor cantidad de cuentas con paquete le exigen al comercio tener el paquete para poder comprar y por lo tanto más comercios quieren adherir a las promociones para poder vender y eso hace que si más comercios estén adheridos a la promoción más gente o más personas quieran cobrar sus saberes a través del banco para tener el paquete Pampa para poder utilizar la promoción así que diría que el efecto es en cadena pero es obviamente virtuoso más comercios y más clientes tienen cada vez paquete Pampa una pregunta tiene que ver con el endeudamiento que el mundo propone en un mundo endeudado ¿cuál es la fórmula para no caer en lo mismo? a eso que te proponen ¿cómo están las cuentas hoy del gobierno y el banco de la Pampa ante este sistema que te propone endeudarte? ¿no? para hacerte esclavo lo que hablaba del fumo monetario ¿cómo salió de eso? bueno a ver creo que la respuesta a tu pregunta creo que me da pie también para terminar la respuesta de Alexis un dato que me lo ha dado él y que tiene que ver también digamos cómo se compone ese círculo virtuoso creo que ante una promoción la proporción entre lo que vende un comercio con promoción y un comercio sin promoción es 1 y 4 y aparte cuando nosotros estamos planteando porque seguramente digamos una mirada de todo lo que planteamos nosotros tiene que ver con decir también se está planteando el endeudamiento también se está planteando el endeudamiento pero ¿a qué tasas? o fíjate que hoy las familias van a poder hacer una compra donde van a recibir un descuento del 40% y el resto se financia en 10 cuotas hoy si proyectar una inflación en los últimos 10 meses te da arriba del 100% tenés una fuerte licuación entonces ahí es donde nos da mayor poder adquisitivo al salario tanto del trabajador público como del trabajo privado como lo abordamos creo que en ese tema está o sea a ver la situación macroeconómica la asociación mundial el esquema de también porque hay o ha habido gobiernos que han promocionado y siguen promocionando el endeudamiento hoy tenemos una candidata a presidente que plantea endeudarse más con el fondo pero ¿a qué tasas? a ver y el nivel de tasas que hoy tiene el sistema financiero en otras provincias no tiene un catalizador como es el banco o el gobierno de la provincia de La Pampa para que a partir de ese problema encontremos la solución para que la actividad económica no se nos caiga ¿la moneda es fuerte el gobernador en la provincia de La Pampa? nosotros históricamente tenemos una fortaleza financiera que es el principal activo que hoy la gente valora hoy si nosotros tuvimos la posibilidad de hacer frente como siempre lo dije nosotros tomamos infinidades de medidas sanitarias y económicas ante la pandemia yo nunca miré para atrás a ver si había dinero en la caja o no hoy cuando nosotros tomamos la decisión de ampliar la coparticipación a los municipios en el marco de un modelo de provincia que entiende fortaleza municipal y desarrollo armónico igualdad de oportunidades inclusión en cada rincón de la provincia de La Pampa es porque tenemos una situación financiera fortalecida y que eso permanece en el tiempo yo recibí una provincia con una fortaleza financiera y la mantengo es el principal objetivo que tengo ¿el pampeano honra el compromiso de tomar un crédito y pagarlo? ¿ese es un buen criterio? bueno a ver nosotros lo dijo Alexia en cuanto a la cosa a lo que corresponde al banco de La Pampa pero nosotros lo hemos informado más de una vez principalmente en el ámbito del consejo asesor donde juntamos todos los sectores económicos hoy está en funcionamiento el FOAPAN una herramienta extraordinaria que a nosotros mismos nos sorprendió cuál es digamos el resultado en decir bueno cómo se hace cargo de la inclusión financiera de aquellas pymes que acceden a un crédito a una institución como el banco a tasas subsidiadas ¿por qué? porque tiene la garantía del Estado la morosidad es ínfima y cuando más pymes son hay menos morosidad porque tienen la esencia de que el principal objetivo es la actividad productiva y no la timba financiera cuando sabemos muchas veces que ha habido y sigue habiendo seguramente porque digamos todo sistema es perfectible y casualmente esta apertura de la oferta crediticia muchas veces se toman créditos y a partir de ahí hay una especulación financiera pero la enorme mayoría es inversión productiva y en eso creo que estamos en el camino de un círculo virtuoso ¿por qué? porque tenemos un banco presente un Estado presente y a su vez empresarios involucrados que entre todos pusimos en marcha una rueda virtuosa que significa mayor actividad económica y cada día mayor empleo privado usted hoy hizo mención para ti de la pampa y de tu sien hoy es el 70 aniversario de la muerte de Alperón que menciona entre otros momentos un documental que habla de la tumba sin paz usted sabe mejor que muchos de nosotros que hay dos componentes la economía y la política el diálogo es necesario usted ayer mencionaba justamente en el anuncio de esta nueva participación por los municipios y hacía mención al diálogo al diálogo por la oposición hemos entrevistado a distintos candidatos y funcionarios nacionales y percibimos fuera de lo que es el partido justicialista o el movimiento justicialista que no están muy muy enfocados en el tema de promover un diálogo ¿qué le podemos decir a la audiencia que está escuchando obviamente estas medidas que como decían acá los colegas son gratamente llamativas en un momento dificilísimo económico que usted sabe ¿qué nos puede decir sobre el componente de su política pública y la política en función de lo que también conocemos que es un afán por fomentar el diálogo? para nosotros claramente es una de las principales herramientas el diálogo escucharnos o sea si ustedes ven a partir de la gestión de gobierno hemos habilitado un montón de ámbitos de discusión o sea hoy con los sectores productivos discutimos en el marco de la agencia de inversiones en el consejo asesor sobre lo que son las políticas públicas siempre lo digo si yo tengo como principio que soy dueño de una parte de la verdad que la verdad total hay que construirla entre todos tengo la obligación de escuchar y digamos todas estas políticas de estado que nosotros pusimos en marcha a pesar de la pandemia en noviembre de 2020 que fue la creación de la agencia la creación del FOBAPAM la ley de incentivos fiscales cuál es el rol del banco de la Pampa todo eso fueron parte de un paquete de leyes que fue apresado mayoritariamente por la oposición también digamos aquí en la provincia de la Pampa digamos del punto de vista del desarrollo de la provincia qué decisión tuvimos que imponer ninguna a través del diálogo lo hacemos yo ahora tengo reunión con los intendentes y vamos a hablar exclusivamente estrictamente de lo que significa la ley la modificación a la ley de coparticipación que seguramente en muchos lados se tomará por el número frío de un incremento de los 3.500 millones de pesos que aportamos del gobierno provincial para como le dije hoy fortalecer la autonomía de los municipios pero también con una concepción de provincia yo no puedo tener una provincia rica con municipios pobres pero la capacidad de respuesta va a ser distinta y no puedo tener un municipio que dé respuestas distintas al que de otro como más que estén alejados de la geografía o tengan diferente cantidad en cuanto de habitantes cuando hablamos de desarrollo armónico de inclusión de igualdad de oportunidades tiene que ver también con un esquema de que haya recursos en todos lugares de la provincia y esto va en el marco de una política de estado que pusimos en el año 2006 yo era ministro del gobernador Berna que fue una ley emblema esa ley salió por unanimidad que fue la ley de descentralización como transferimos responsabilidades pero también refundimos recursos para hacer frente a esa responsabilidad y creo que en este esquema donde la provincia sigue teniendo una fortaleza financiera somos un mundo en los cuales hoy tenemos que ganar institucionalidad creo que esta reforma de la ley de coparticipación más allá de los números fríos que marca una calidad institucional y que va más allá de la pertenencia o el signo político de quien hoy transitoriamente como pasa en la provincia gobierna esas localidades Gobernador usted recién decía que hay candidatos o candidatas que plantean seguir vinculados al Fondo Monetario Internacional no solamente eso sino también que plantean ajuste económico en el país se refiere a la obra pública y hoy la provincia de la Pampa tiene niveles muy altos de ejecución de obra pública ¿eso está garantizado en la provincia de la Pampa planteando la obra pública como generadora de muchísima mano de obra en todo el mundo mira esta pregunta te la respondo no por una percepción personal sino claramente porque tenemos los dos modelos muy claros fíjese la cantidad de obra que se hizo en la provincia de la Pampa que pudo hacer Berna 2015 2019 con el gobierno de Macri y cuántas pude hacer yo con un gobierno peronista a nivel nacional creo que esa respuesta con eso digamos comparar las dos realidades comparar la agenda federal con la agenda unitaria comparar ciudadanos de primera lo que vive alrededor del obelisco y los ciudadanos de segundo que son el interior lo que es una muestra yo analizo de que en el año 2015 2019 con recursos nacionales solo hicimos 63 viviendas 11 kilómetros de pavimento 3 jardines terminados la mitad y ninguna obra de magnitud ninguna obra pública de magnitud ustedes ven permanentemente estamos empezando una obra emblemática que es el adecoducto al norte y es una obra que trasciende la política trasciende lo económico es una obra que lleva agua potable en el norte de la provincia está faltando agua potable en calidad y en cantidad los acuíferos en virtud del crecimiento de la demanda por una cuestión poblacional hoy no dan abasto tenemos que ver una fuente complementaria ¿dónde? de nuestro río Colorado por eso digamos tiene que ver con la lucha de unos ríos por eso creo que hay que plantear cuando uno analiza y si puede casualmente es eso despojarse de lo pasional cuando uno va a votar igual me refiero a lo pasional en cuanto a decir cuáles son las circunstancias en las cuales yo hoy estoy viviendo donde el sueldo no alcanza donde no me tengo que restringir y pasamos a un análisis racional ¿qué es lo que viene? principalmente bueno ¿qué es lo que viene? tenemos dos espejos donde mirarnos cada uno sabrá elegir cuál que mejor le va a mejorar la vida ¿el candidato para las PASO? ¿Masa o Grabois y por qué? el candidato de mayor consenso dentro del peronismo el partido justicialista yo soy el presidente del partido nuestro candidato es Sergio Massa la candidatura dentro del frente en este caso Unión por la Patria de Grabois creo que aumenta la base es una competencia de una PASO pero claramente ha quedado determinada de esa manera ¿alguien paga el 40%? ¿el 40% lo paga el banco de la Pampa? ¿cuál? ¿el 40% de la promoción ¿quién lo paga? algo con el comercio todo el banco y otro ¿hay un control de precios para que de acá hasta que empiece no se aumente eso que van a dar las cuotas? bueno nosotros hacemos un control aleatorio con cliente incógnito digamos para que justamente no haya un recargo y si lo hubiera los comercios para la próxima promoción quedan fuera de la fusibilidad no tienen por qué aumentar el precio y el 40% lo pone 25% el banco 15% los comercios No, capacidad de respuesta a la provincia de La Pampa imposible porque hoy esa obra a valores actuales está evaluada en 42.000 millones de pesos la mitad del presupuesto provincial en obra pública por eso bueno a ver yo siempre me me gusta hablar sobre ejemplos sobre la realidad año 2016 a diputado integrante de la comisión de presupuesto de hacienda incorporamos el presupuesto en un acuerdo político en el congreso de la nación de que la obra del acueducto se iba a hacer en la provincia de La Pampa tenía un presupuesto distribuido igual que ahora por una obra de 3 años de 1980 millones de pesos todo en el presupuesto en el año 2016 en el año 2017 el gobierno nacional no hizo absolutamente nada para licitarla fortalecieron no sabemos a dónde fue esa plata que en el marco de un acuerdo político en la distribución de los recursos como se hace en el congreso nacional a partir de discutir la ley de presupuesto nacional diputados y senadores esa obra estuvo en el presupuesto nunca se hizo bueno otro ejemplo para mirar cómo votamos cualquier medio temónico nacional diría que eso se inscribe en la campaña del miedo no, la campaña es la realidad si alguno es la realidad es meter miedo es problema de ello nosotros hablamos de la realidad